¿Qué pasa gente? Estamos aquí un nuevo con Los Ark y en este caso con una tier list PVE de Los Ark en español. Ya hicimos en este caso una PVP que la tienes aquí arriba a la derecha encima de mi cara o también en este caso al final de este vídeo te la dejaré junto con otro vídeo de Los Ark que te puede interesar y como no quiero enrollarme mucho más y no robaros mucho tiempo, empezamos ya. Ya veis, ponemos support, muy buenos, buenos y normales y repito que si quieres ver una PVP al final de este vídeo te dejo un vídeo para ello este es para PVE. Así que dicho esto pues empezamos con los supports, ¿vale? Porque ya sabemos que los supports son muy necesarios en cualquier PVE porque si los supports pues no podemos hacer prácticamente nada, por ejemplo dungeons raids o lo que viene siendo pues una ayudita que siempre viene bien ¿vale? Para PVE. Así que vamos a coger y vamos a poner en este caso al artillero de lanza. Artillero de lanza. Otro más sería la barda. ¿Y quién más? Vamos a poner también a otro más que sería el paladín, ¿vale? El paladín también es un support. También está bien como DPS que hay gente que utiliza y también, oye, puede funcionar muy bien, ¿vale? Pero para cualquier equipo yo recomiendo que en cualquier equipo haya alguno de estos tres o mínimo dos, ¿vale? Así que dicho esto, los supports los dejamos como un poco al margen porque son como un poco especiales, necesarios, súper necesarios pero vamos con los que son muy buenos, buenos y normales. Aquí empezamos ya lo que viene siendo la tier list para PVE de los arcs en español. Empezamos por los normales. Bien, y en el puesto normal tenemos primeramente al striker. El striker pues es ese personaje que quizá oye, está bastante bien pero hay otros que son quizá de más utilidad en PVE. Para ponerles un poquito de cara también, que quiero que le pongáis un poquito de cara a cada uno de ellos, aquí tengo preparado esto, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, al artillero de lanza, en la página de esta web la dejaré en la descripción del vídeo o primer comentario. Es un guerrero, artillero de lanza y es un tanque, es lo más tanque posible que hay. Y estas serían sus habilidades, ¿vale? Esto lo dejaré para que lo veáis vosotros también en el vídeo. Luego el paradín sería este, también tiene habilidades que en este caso son de luz, que son las amarillas y las azules son pues a mili que es pues con la espada, básicamente, ¿vale? De cerca, básicamente, ¿vale? Y tiene habilidades de luz y aparte pues escudos, subbufos y sus historias. Luego el striker serían artistas marciales, que sería este de aquí, que es lo más parecido a la bailarina guerrera, pero lo único que le diferencia, básicamente, es que la bailarina guerrera de todos los artistas marciales es la más rápida. Y por eso quizá, oye, para un PvP y aparte el daño en área que tiene, quizá es un poquito mejor para PvE, ¿vale? Simplemente, por eso. Vale, seguimos, gente. Hemos puesto aquí al striker, que como digo está bien, pero hay otros personajes que en PvE te van a resultar mejores, ¿vale? Otro más también que se merece el puesto de normal, que también está genial, pero que para PvE, pues quizá hay otros que también van a ayudar mejor, ¿vale? Por ejemplo, ¿cuál sería? Pues el francotirador también es un personaje, bajo mi punto de vista y opinión personal, normal. ¿Quién sería? Pues sería también aquí lo tenemos en el rango justamente de artilleros y sería el francotirador, que se hace invisible, una habilidad que se hace invisible, pero mucha gente sí que es cierto que dice que este personaje necesita un rework. Lo está viendo ya por diferentes streamings, diferentes vídeos de YouTube, en Internet, etcétera. Y es un personaje que, bueno, está muy bien, tiene habilidades tanto para defenderse, en este caso, si está muy cerca tuyo. Por ejemplo, esta es de aquí, Tormenta de Filos, que le das al play, vamos a verlo. Y fijaros que esta habilidad aquí, pues bueno, pues eso, básicamente para gente cercana, ¿no? Y también tiene habilidades, pues, de lejos. Pero para PvE quizá, oye, hay otros personajes que también son bastante mejores. Pasamos con otro más que también es de este estilo, que sería la cazademonios, ¿vale? Que es, pues, también uno que dispara, básicamente. Y este tiene, no es daño en área, va muy bien cuando juegas en PvE que tenga daño zonal, daño en área. En cambio, cazademonios también está genial, pero quizá el daño que tiene es más en área. Bien, artillero, y donde pone aquí cazademonios. ¿Os fijáis? Está muy guapo, genial, perfecto, pero quizá, oye, no tiene ese daño en área, que la pistolera sí que tiene ese daño en área, y aparte es un poquito, bueno, más rápida diríamos que no, pero sí que es verdad que tiene más daño en área. Que no quiere decir que cazademonios no tenga, pero la pistolera tiene más, y para el PvE, pues, te va a resultar mejor, ¿vale? Y por diferentes cosas. Pero no quiero robaros mucho tiempo, como digo, ¿vale? Pasamos ya con el rango de buenos, gente. El rango de buenos ya encontramos aquí a otros personajes que justamente, pues, para PvE son buenos, ¿vale? Que sería cazasombras, particularmente cazasombras a mí me encanta. Ya sabéis que tiene dos tipos de habilidades, la cazasombras, que sería, la tendremos aquí en asesinas, y la cazasombras sería esta de aquí, que tiene una parte demonio y una parte poshumana, y tiene habilidades tanto demonio como humanas. Están muy chetas. También si queréis ver un vídeo de qué personaje elegir que no lo sabéis, al final también de este vídeo dejaré justamente otro para que sepáis qué personaje os va mejor para vosotros. Tengo muchos vídeos para que veáis de Lost Ark ya, por ejemplo, qué personaje también es mejor para jugar solo si eres un lobo solitario. Miráis la lista de reproducción que tengo en mi canal de Lost Ark y lo podréis ver todo lo que os pueda interesar, ¿vale? Dicho esto, cazasombras, como decía, está bien, es un personaje bueno para PvE, pero hay mejores y son más útiles, vamos a decir, ¿vale? Siempre bajo mi punto de vista y opinión personal. Pasamos también con otra asesina, que en este caso sería la espada letal, que ojo, estamos hablando de PvE. PvP, el tier list cambia por completo, que lo sepáis, ¿eh? No vale decir, hostia, es que yo lo pondría más arriba a la cazasombras o a la espada letal. Claro que sí, en PvP por supuesto que sí, estamos hablando de PvE, repito, ¿vale? Así que pasamos también ya con otra, que sería la matona, ¿vale? Que en este caso la matona es un personaje de artista marcial como hemos visto antes, ¿vale? Artista marcial, venimos aquí, venimos aquí y artista marcial tenemos aquí a nuestra matona, ¿vale? Que es un poquito más lenta que la valerina guerrera, un poquito más y también que el striker diríamos, ¿vale? Se enfoca en otro tipo de habilidades. También es rápida porque es una artista marcial, pero es un poquito más lenta que los demás, ¿vale? Bien, pasamos con otro más que sería en este caso, pues el puño espiritual. También es un personaje bueno, pero oye, yo no lo consideran un personaje muy bueno y al igual que la matona, también es una artista marcial que tenemos aquí en puño espiritual. Así que en matona y puño espiritual lo pondríamos en un sector y bailarina guerrera y striker son muy similares, pero la bailarina guerrera quizá es un poquito mejor y por eso justamente se merece el puesto de muy buenos, ¿vale? Así que en este caso, pues ya sabéis, ¿no? Que la bailarina guerrera, pues la ponemos aquí, es muy bueno porque la acabo de decir. Bien, más personajes, gente. La hechicera, gente. La hechicera está rotísima. Hay mucha gente que la considera el mejor personaje del juego actualmente. Si entráis por streamings, de gente que entienda de los arcs, no me vale que entréis en streamings del típico casual o el típico streamer famoso que juega este juego dos días y luego la abandona. No, gente que sepa de verdad y veréis cómo la hechicera la van a poner muy, muy buena. Para PvE y PvP, yo lo anticipo, la hechicera vale para todo, ¿vale? Eso sí, es squishy, es súper débil, pero joder, en PvE siempre vas a ser bienvenida con tu hechicera. También, ¿qué más? Pues sería el Bersaker. ¿Por qué? Porque tiene mucho aguante, tiene estadísticas defensivas muy altas, también tiene daño, mucho daño en área y también, oye, pues que siempre viene un personaje que tenga mucho daño en área y que puede aguantar diferentes tortas. No es un paladín, por supuesto, que aguanta más y tiene más bufos, pero siempre viene muy bien para PvE, un Bersaker. Y por supuesto creo que hay mucha gente que en los arcs ahora aquí en España se han elegido el Bersaker porque también es un personaje fácil de llevar. Todos son, tienen una curva aprendizaje difícil, pero el Bersaker para comenzar a jugar quiero decir, oye, puede ser tu personaje ideal. Dicho esto, gente, pasamos también con la pistolera o pistolero, que es justamente lo que comentaban también antes, aquí tenemos en donde pone artilleros, pistolero y caza de demonios. Son muy similares ambos, muy similares, solo que en este caso la pistolera tiene más daño en área y también quizá pues tiene otro tipo de habilidades para escapar, que el pistolero y el caza de demonios igual, pero simplemente por el tema del daño en área, que este tiene daño más lineal en el caza de demonios, la pistolera en grupos PvE te va a servir mucho más, ¿vale? Así que pistolera se empiece también en el puesto de muy buenos, ¿vale? Y luego por último también tenemos el artificiero que también puede venirte genial un artificiero, que sería este de aquí, que sería un poco más bastote, es difícil de llevar, ¿vale? Por las habilidades que tiene, etcétera, y es bastante bruto. Y es un personaje justamente que lo indico siempre yo, que es un personaje para jugar con amigos, para PvE, ¿vale? Así que gente, pues esta sería la tier list, no sé cuánto he tardado en comentarla, ¿vale? Tampoco quiero ir a robaros mucho tiempo y ahora sí que aquí al final de este vídeo te dejo justamente la tier list de PvP para hacer combates, hacer duelos, y también te dejo otro vídeo que sería pues justamente para que sepas qué personaje elegir, que digo, hostia, no sé qué personaje elegir, Juan Kerman, ¿cuál elijo, tío? ¿Cuál va mejor para empezar a jugar? Pues te ves ese vídeo y si quieres ver más vídeos, entras a mi canal de YouTube, Juan Kerman, y en la lista de reproducción de los ARC te ves el que quieras, ¿vale? Y dicho esto, que sepáis también que tengo, bueno, pues un gremio, que no sé cómo ir avanzando en el tiempo, espero que vaya avanzando bien, que se llama Los Espartanos, y en mi Discord, que verás en la descripción del vídeo y primer comentario, puedes entrar y unirte al gremio de Los Espartanos. Y dicho esto, gente, ahora sí que sí, no me enrollo más, y un saludo y mil gracias por verme si has llegado hasta aquí. ¡Chao!